hola hola queridas amigas amigos de conversando positivo bienvenidos nuevamente a msa canal pero que estén muy muy bien aún en sus vidas un momento en estos instantes de muchísima transformación de mucha intensidad de mucho cambio de vulnerabilidad también de miedo de alegría de todo todo está pasando así que les deseo lo mejor y hoy muy feliz iniciando un nuevo programa con un gran ser humano muy conocido especialmente en chile argentina países cercanos a nosotros pero me imagino que en españa y otros lados donde ven este canal también han escuchado de él es un gran activista consciente de estos tiempos dice las cosas directamente no no se guarda nada es profesor es músico sonidista polímata asesor cultural revisionista histórico conferencista autor de muchos artículos de libros la verdad que es múltiple ha participado en distintos congresos internacionales ha estado en algunos el polémico free world forum en forma mundial en españa y en su bueno en sus charlas tiene una charla muy especial que también lo he invitado porque vamos a hablar después del festival que va a dar una charla historia oculta planeta desconocido en argentina ya la dado bueno ha sido invitado a televisión tiene su una tremenda red por instagram en youtube así que bienvenido ramón ramón freire está con nosotros una gran alegría por estar contigo oye gracias a ti edgardo por invitarme y me siento feliz y por tener la oportunidad de poder conversar un poquito no sí sí claro que sí como como cómo te sientes siendo un gran activista consciente en estos tiempos y de tantos cambios es como es como cuando uno está soñando y uno se da cuenta que un sueño y uno puede cambiar las cosas del sueño y es como una aventura no sé literalmente las cosas se dan solos por ejemplo hoy día participe en una película que se va a estrenar en europa el 21 de junio donde habemos varias personas de todo el planeta que hemos participado durante estos últimos tres años pasados con esto raro que pasó en el mundo y me invitaron a participar es una especie de cuento que de gente que viene de otros mundos y llega acá y se encuentran con estos personajes que somos nosotros les contamos lo que está pasando acá y me encargaron bueno y hoy día en la mañana estuve cinco horas de las ocho en la mañana participando en esto con tres cámaras que sé yo también el material mientras ya lo hacen viajando van a ir a portugal a france otros países yo mandé el material de acá y me encargaron la música también se crea una música épica acústica así que estoy en eso pero me cayó esto de la nada sino no ando buscando nada las cosas se van abriendo solas como tú apareció en mi gran amigo si la dimora me dijo y te va a llamar el gardo boguel dije boguel boguel el que inventó el cristal líquido de la calculadora el que hablaba de que las plantas tienen conciencia y dije serán pariente no me dijo no te voy a llamar de qué estamos hablando gran gran ser humano el sile y no sí sí oye ramón bueno tú vienes de familia freire un apellido importante que tú has sentido de alguna forma para las amigos que no saben ramón freire el mismo nombre de él fue presidente de este país presidente de la república de chile te pesa algo yo entiendo que de hecho está taranieto tuyo no satátar abuelo sí fue uno de los que declararon la que abolió un poco la esclavitud no acá en chile sí exactamente hace 200 años en 1823 y una libertad bien especial porque al igual que dinamarca que el país vikingo anterior que lo hizo era que si tú llegabas con un esclavo el tu esclavo quedaba libre inmediatamente y tú tenías un mes para irte de aquí no podías permanecer en el país no me pesa nada porque me criaron así no sé me me han venido a entrevistar para libros que se han hecho de mi tatarabuelo de ahora de hecho el toño freire este director de medios de comunicación famoso en nuestro país me dijo y es aquí y fui hasta el este de españa vale alemania porque los primeros freire salieron en el siglo uno me dijo de allá eran tribus celta así que y también te incluía a ti en mi libro que hizo un libro de los ancestros que está ahí en la página 129 y siempre ha sido así y como tengo también cosas de él tengo su testamento sus colleras con su foto tengo uno de sus sables eran sables bien especial porque se los mandaba a hacer a prusia no usar el sable reglamentario acá es tener un modelo especial para él y todo tallado con motivos celta que siempre fue así desde niño entonces no 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 es algo que me llegó ahora de adulto sino que es parte de mí o como ha sido un lugar y la cultura celta la sentido en tu piel un poco sí harto 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 y de hecho ese psiquismo que se nos atribuye lo he vivido un ejemplo para que se entienda una vez estábamos en un monasterio que estábamos viviendo en oslo un monasterio cisterciense con johnny erickson y adriana rosenberg que son ellas del sur de todas alemanas del sur adriana rosenberg brieckisack estábamos en un en un monasterio y yo no entendía nada del idioma nada y de repente como que baja una cuestión y le digo al johnny sabes que mira vamos a salir de aquí vamos a caminar por allá dos cuadras vamos a la derecha y para allá hay una calle llena de unas estatuas que están hechas con caras humanas dijo qué donde sacaste eso no lo sé pero sé que está ahí mira vamos y llegamos y así era y dais un montón de sincronimia y coincidencia y bueno eso especialmente esa relación con la naturaleza de hecho es jesús cuando se habla de jesús en el lago de galilea el lago galilea el lago de los celta y de hecho cuando dice jesús oye mire los lirios de los lirios una palabra celta y toda esa cuestión de hablar con los árboles con el agua y con la torre todas esas son tradiciones celta no tienen nada que ver con las tradiciones que eran propios de a lo mejor tal vez de los eseños que era la tribu judía a que él pertenecía que también psíquicos también eran bien conectados así que desde chico desde niño bueno también me trajo sufrimiento porque igual estaba yo aparte no enganchaba nunca jugué a la pelota o sea la única vez que jugué me tiene autogol pero no me gustaba la música que escuchaban no me gustó me empezaron a gustar otras cosas descubrí el ajedrez me encantó bueno la música rock cuando era niño también pero también la música clásica baja y después el bossa nova mi universo se abrió a otros lados no 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 me fui guiado por el inconsciente colectivo local sino que como que me conecté con la cultura de nuestros ancestros qué signo eres tú el cáncer el cáncer ascendente aries y mi luna nací con la luna llena ría en acuario en una tormenta eléctrica me dijo mi mamá en la clínica sara moncada de arias y se te nota cuando tú hablas se te nota la parte ariana marciana que saca pero también se te nota hipersensible es como peleador pero pero se le nota una tremenda sensibilidad te cuento algo para que para confirmar lo que tú dices estoy sacando las canciones del grupo journey con steve perry seguramente lo conoce en español para cosas que hacemos con nuestro amigo musical y fíjate que me pongo a ver la historia de steve perry y él perdió a su mamá y abandonó el grupo y se fue a vivir solo y un día viendo un vídeo de una amiga psicóloga de una mujer que sonreía que la estaban entrevistando porque tenía cáncer y le dijo quiero conocerla dijo oye pero ella está desahuciada no importa y él estuvo un año y medio con ella viviendo dijo que nunca había amado tanto una mujer y le preguntaron y por qué estuviste con ella dijo porque creí que con mi amor se iba a sanar y lo encontré tan lindo que me puse a llorar y lloraba ahora hace un poquitito rato atrás si vos soy conectado soy sensible a las cosas es como una contradicción ahí no hay que el equilibrio entre aria y pues no creáis porque incluso se ve mucha gente que se enfrentó a cosas igual era sentía y podía llorar por algo pero había que hacerlo no más incluso la historia de krishna y arjuna cuando está arjuna le dice oye tenés que ir a la guerra y krishna le dice no querés ir a la guerra no es que el otro lado hay parientes míos que tienen que ir a la guerra y el científico y sin embargo hay y se enfrentan a lo que tenía que enfrentarse aunque le doliera o sea es todo un desafío digamos pero se puede hacerlo más bien y bajo ese punto de vista ramón como 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 fue tu proceso de despertar era tan ya lo dijiste un poquito aislado vivías como tu propio mundo pero en qué momento así como que te llegó ese bichito que a uno le llega y ya no tiene dudas ya primero me trajo mucho la cultura cristiana judía de todo el antiguo testamento y todo eso y partí cuando tenía 22 años ahí fue fuerte porque un amigo mío se suicidó se abarcó estaba colgando todavía de una viga y llegué a mi casa y le dije a mi novia toma rápame todo y me acerqué a unas personas que igual si ley como si ley estudiaba la biblia y todo eso y estuvo así varios años y ahí fue esa conciencia de que hay algo más aquí hay la muerte está ahí también lo está esperando y después de eso es ver que el mismo mensaje está en todas las culturas el mensaje de jesús está en la india está entre los vikingos está entre los mayas el mismo mensaje el mismo personaje todas esas culturas dicen que después de una gran guerra vuelve el avatar de ellos se llama se llama vishnu se llame odin vuelven todos montando caballos blancos al lado se llame jesús se llame no se ve el profeta todos dicen lo mismo en distintas épocas entonces caer en esa es como guau o fíjate esto por ejemplo tú tienes ese símbolo atrás que viene está en el templo de los sirión de egipto ese símbolo está en todos lados está en en la china también los espates de los leones y según nací jaramein que un físico bien potente que lo estuvo estudiando durante meses se le llama la flor de la vida porque está toda la geometría que se necesita para para crear vida de hecho eso de de poder a través de un círculo sacar un cuadrado si tú te pones a mirar ese 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 dibujo de repente se ve un cubo un cubo que se forma tridimensional hay hasta información ahí que no solamente apela la cabeza apela también al alma es como que si los antiguos nos dijeron todo esto está diseñado esto no es un azar no sé si te ha pasado por lo menos a mí me pasa con a medida que van pasando los años que uno se da cuenta que está todo interceptado están las intersecciones por todos lados y al final todo todo se conecta todo tiene un sentido no si imagínate cosas como esta por ejemplo tú conoces la historia de abraham y sarai que eran los profetas el padre de la fe de judíos árabes de cristianos el padre de la fe habrá bueno abraham tenía una mujer que se llamaba sarai que era muy atractiva era tan atractiva que una vez mejor se hizo pasar por su hermano porque se decía que era el esposo lo iban a matar a él para para quitársela dijo no sin mi hermana no bueno abraham y sarai son los padres de la fe judía árabe y cristiana y cómo se llaman los padres de la fe de la india se llaman brama y saravaste brama abraham saravaste sarai y las historias son remanecidas o sea no solamente hay unas líneas que uno puede reconocer las figuras geométricas sino que los relatos mismos mira esto por ejemplo el relato de una mujer humilde que tiene que entregar a su hijo y parece que los van a matar hay que entregar a los niños y ella dice porque lo ve tan lindo dice que no y lo pone en un canastito la ropa que se lo deja flotando en un río y más allá hay una princesa bañándose y ve esto flotando se acerca y soy qué lindo me lo deja para mí bueno y ese niñito llegó a ser un gran príncipe y líder de su pueblo si tú le preguntas esto a cualquier persona te va a decir oye esa es la historia de moisés no fue falso es una historia que pasó 600 años antes en la historia del rey sargón de acá de los acadios de los antiguos sumerios y las historias también se van repitiendo y eso no solamente algo geométrico y simbólico sino que algo histórico de relatos que están ahí y faltaba alguien que lo uniera no y en las relaciones de uno de hoy si uno empieza a ver desde chico que conociste una persona y a través de esas personas conociste otra y otra sí claro y al final se relacionó todo sí exactamente exactamente y que de cosas extrañas que me han pasado la otra vez lo comenté estaba estudiando esto de la proporción áurea que tú sabes está en la arquitectura está no sé en los cuadros de botichere la venu está hecho con una espiral áurea y resulta que las águilas a tierra cuando aterrizan llegan a la tierra hacen una espiral áurea y yo dije hoy qué lindo y salí a mi patio tengo un patio grande y salí a regar estoy regando y aparece uno de estos escarabajos verdes del verano y delante de mis ojos dibuja la misma espiral no sé cómo guau estoy en una escuela bueno y desde ese momento que te pasó eso como que empezaste a profundizar en ti empezaste a informarte eso fue algo fuerte eso fue algo fuerte y grande en ese momento como adulto cuando era niño me impresionó mucho yo me leí todo de love sand rampa como a los nueve años creo que casi todo porque faltaban algunos libros y cuando era más pequeñito como a los seis tuve una experiencia que me habían castigado injustamente y me encerraron y apareció una mujer flotando ahí y fue alucinante y de grande ya tenía más de 30 años me tocaron el timbre y llegó una mujer que se llama elizabeth elizabeth bravo comara de hecho está en facebook elizabeth bravo comara y nada me quería hacer una encuesta unas cuestiones para el banco santander la invité a pasar porque ya iban a ganar dinero con eso con bigotecito y me dice sabes que si quiero contarte algo me dice que me pasó sí claro me dice yo era niña tenía como 12 años estaba en el campo yo soy adoptada mejor y me castigaron por algo que no hice igual que nadie me sabe cuando era más niño y apareció una mujer flotando como era la mujer así de celeste y blanco me dijo y tenía un rosario que le llegaba hasta los pies y le dije hay visto a los dioses de la india no tienen rosarios que le llegan hasta los pies y le dije sabéis porque me estáis contando eso no me dijo porque yo viví lo mismo y guau y nos abrazamos y qué sé yo se emocionó lloró y se fue y después con un amigo a lo mejor lo conociste tú rené gaete garcía el que conoce a christian worken que tiene su café ahí en el barrio monstruo tiene el café eso era de rené gaete garcía un viejito chiquitito de ojos claros que tenía 94 años no usaba lentes y él tuvo una experiencia también con esa mujer que se le apareció también en un momento de que lo necesitaba así que siempre ha habido cada cierto número de años con aparecían cosas ya de adulto día de los 22 años en adelante como ya constantemente no buscando las coincidencias sino que todo es coincidencia toda la sincronía yunguiana todo está conectado con todo sí es muy mágico todo no sí y cuál es tu visión actual de lo que está sucediendo estamos en un proceso de transformación que cuál de cuál es que cómo lo ves tú bueno sin duda lo que estamos viviendo a nivel planetario como humanidad como sociedad como grupo humano nunca había sucedido qué quiero decir si tú te trasladas 250 años en el pasado los humanos eran siempre iguales por la revolución industrial empezaron a haber grandes cambios cambió la agricultura y la gente del campo sino a la ciudad entonces nunca había visto ha habido tanta gente en las ciudades y lo otro nunca había habido tan densidad demográfica hasta el siglo 19 hasta principios del 20 la población de la tierra eran mil millones de habitantes mil y así fue durante casi 25 siglos hubo una bajón en 1347 la veste bubónica que también hubo otra peste en china pero básicamente mil pues como la población de uruguay no crece ni está igual había un fenómeno que la cuestión estaba estable pero de repente esto empezó a dispararse y ya los años 70 éramos cuatro veces más ahora solamente india o china tienen toda la población de la tierra y ahora somos 8 mil millones y esto es una progresión geométrica entonces estamos en un momento de depresión fuerte y curiosamente precede a los cambios en todo cuando tú por ejemplo presionas a la arena presionas arena de la expresión y calor salen los cristales que cuando nosotros antes de nacer estábamos presionados la guata dura de nuestras madres o sea están todas las señales que algo va a suceder ahora que toda la gente va a despertar en conciencia y en amor y nos vamos a abrazar de la mano eso no lo creo porque la naturaleza no funciona así los árboles he plantado yo cientos de árboles tengo un terreno por ahí y nos salen los árboles de las semillas que caen es raro uno puede ser lo mismo pasaba le contaba en una entrevista cuando las tortugas de la calapagos ponen huevos ponen mil huevos y salen las mil tortuguitas pero llegan doscientas al agua a las ochocientas se las comen los pájaros y de las doscientas que llegan se mueren ciento noventa y ocho comidas por cangrejos pescado y otros pájaros que se meten finalmente quedan vivas quedan vivas dos nomás lo mismo con las semillas de los seres humanos o sea sí hay gente que va a pasar seguramente a otro nivel pero no creo que sea para todos al mismo tiempo ahora hay una cierta repetición aparentemente con lo que pasó en la Atlántida digamos un exceso de tecnología y una conciencia menor a ese exceso de tecnología mira ahora la atlántida la atlántida el único libro que habla de la atlántida es un libro que se llama el timeo de platón donde no solamente habla de la atlántida sino que habla de los antiguos griegos que de verdad vivían con una diosa que era gigante y en esa época ese ejército griego se enfrentó a los reyes de la atlántida porque no era un rey la atlántida según el timeo de platón era un grupo de reyes que se fueron sumando que tenían como objetivo la dominación mundial un nuevo orden mundial si es cierto que tenían alta tecnología y todo eso pero junto con eso tenían eso de querer controlarlo todo y en ese momento los griegos frenaron su expansión hacia lo que ahora es Europa y al mismo tiempo salieron unas olas gigantes que no sé varios de nosotros hemos soñado con esas olas unas olas que medían kilómetros se sumó una especie de exceso de poder que querían tener más una tecnología que lo sobrepasó yo ayer y antes de ayer hice dos videos importantes uno de un señor de apellido Hinton que es el autor, el padrino de la inteligencia artificial que renunció dijo esto se fue de las manos esto es peligrosísimo renunció ahora un tipo 75 años lleno de energía y todo renunció porque si no renunciaba no podía hablar con la libertad que está hablando ahora y hoy día ayer perdón el dueño del que inventó el chat GPT este chat que tú puedes hablar con él fue al Congreso de los Estados Unidos y dijo saben que ayúdenme ustedes fiscalicen esto porque esto se va a ir de las manos esto es para mayores de 18 años niños de 13 años por arriba con la compañía de sus padres y esto está mal esto puede ser un mal gigante imagínate los mismos signos que la Atlántida bueno de hecho se habla un poco que la nueva religión un poco es el transhumanismo bueno hay varias personas que hablan de de que el transhumanismo sería como una de las expresiones de la nueva humanidad pero yo no lo Harari habla de eso por ejemplo que en el futuro van a haber dos clases sociales y después en 100 años más no van a haber humanos solamente entidades y que hoy día podemos hackear todo en el sentido que puede sacar ya que se puede escribir y leer el inconsciente de las personas y según Girardi hasta el inconsciente se puede leer y escribir parece que esa conciencia también se puede leer y se puede escribir en otros formatos digamos en otros envases que no son estos biológicos como lo conocemos de hecho dijo literalmente esto dijo Harari ya no necesitamos nunca más un dios maya de las nubes necesitamos solamente la nube de Microsoft o de IBM son palabras literales de él hay gente que ve eso como un futuro así medio como de película de ciencia ficción eso para mí sería el caos sí de todas maneras las distopías sí piensa que solamente con esta cantidad de energía electromagnética que generamos no dejamos que se aglutinen las nubes tú sabes que las nubes tienen un proceso de aglutinamiento y basta que le eche un poquitito de ciertos polvitos de aluminio bromo estroncio y no se pueden formar pero tampoco se pueden formar con el electromagnetismo por eso los cielos se ven rayados como cuando uno tiene una piedra al agua estoy repitiendo palabras que han dicho gente que estudia el tema me traje informes desde Argentina con informes químicos del agua de lluvia y todo o sea no me gusta nada ese futuro distópico creo que es una maldición claro la gente más simple cree que va a ser la maravilla y se va a insertar una cámara en el ojo y se van a poner una antena no sé dónde no, no estoy de acuerdo con eso ahora para tanta gente Ramón que se pregunta estas cosas que las escucha pero no sabe qué hacer porque de alguna forma vivimos programados igual que la película Matrix estamos hipnotizados funcionaba igual que la gente que está en hipnosis caminamos, hacemos de todo pero estamos dormidos como para las personas que nos pueden estar escuchando según tu propia experiencia cómo ir saliendo de esa hipnosis de esa manipulación mental para ir desarrollando un poquito más de conciencia y darnos cuenta cuál es la verdadera vida hace como un mes y medio me llamó Andrea Skalker que quería que hiciéramos un video hicimos un video junto lo puse en su canal y yo lo recordé de nuestro primer video que habíamos hecho él es biólogo suizo y lo primero que me dijo él fue que esto no es parecido esto es idéntico a la película Matrix es igual es igual, exactamente y lo que él concluía es que lo importante es dar una buena batalla ni siquiera es importante el resultado es como Arjuna y Krishna oye, haz lo que tenéis que hacer y no te... es como hacer lo que haya que hacer porque es bueno hacerlo y eso va a depender de la cultura de cada uno por ejemplo, lo que yo recomiendo si la persona es un evangélico que sea un buen evangélico eso si la persona es un musulmán que me ha tocado cuando en la pandemia iba al cerro invitaba a gente íbamos mucha gente arriba llegaban musulmanes allá, judíos cristianos varios mazones gente que llegaba y decía oye, lo que estáis hablando coincide con lo que yo creo y yo solamente estoy repitiendo lo que dijeron otros tipos no, no lo inventé yo que cada uno sea un buen ser humano que sea una buena persona que cada uno vaya a su ritmo fíjate que esto no es por creer la verdad es lo que nos hace libres entonces cada uno avanzar en su verdad cada uno está la verdad no no es para todos todas al mismo tiempo cada uno tiene fragmentos de la verdad que cada uno siga su camino con amor un poco como las antiguas órdenes de caballería que incluían a judíos a árabes a cristianos como el rey Alfonso X que llamó a su corte a lo mejor de los judíos a lo mejor de los árabes a lo mejor de los cristianos e hicieron una pequeña biblioteca de sabiduría y concluyeron los otros reyes decían que ese tipo no era un hombre normal que era un mago el rey Alfonso X en las otras cortes decían que era un mago poderoso eso que cada uno vaya según su cultura la geografía donde le tocó vivir sus creencias que sean buenas personas que más que estar mirando para el lado para meterle ideas no que cada uno sea un buen tipo una buena mujer que creen bien a sus hijos que sonrían más que se acuesten temprano que cuiden sus cuerpos y sobre todo y esto lo dejo para el final que busquen esa guía de más arriba tal como las flores buscan el sol es como busquen hay algo más hay una inteligencia más hay un hogar parece al cual pertenecemos que están esperando que oye conéctate eso conectarnos con esa otra internet ahora entonces no no es una lucha porque en el fondo muchas veces se habla de luchar contra el sistema y es como meterse no sé en una autopista donde donde te van a atropellar mira hay un viejo cuento de los celtas cuando hay una bruja mala que las tenía todas controladas y un tipo dijo hey no miren para acá miren el atardecer le quitaron la atención hay dos formas de promover de 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 que las malas ideas prosperen una es propagarla y la otra es combatirla o sea no es luchar contra el sistema es crear un sistema paralelo es vivir aparte del sistema es como sintonizar otra radio oye mira la radio cambia el diablo exacto es toda vibración ¿no? claro estamos en el mismo mundo en este mundo hay un infierno para mucha gente hay un paraíso para otro eso estar bien nomás tú haces hablas de Lao Tse ahí Lao Tse habla de limpiar la mente que es un gran tema lo plantea Eckhart Tolle también para él el problema fundamental del ser humano es que estamos que no tenemos tenemos pensamientos automáticos y esos son los que nos dirigen la vida finalmente ¿cómo cómo hacer esa limpieza? recuerdo un mensaje que dio bueno lo dio Lao Tse primero parece eso está en el capítulo 33 del libro del Tao pero también lo dio Jesús antes de él dijo oye yo voy a estar un tiempo ahora me voy que se yo y le preguntó a la gente en un cerro le dijo oye ¿quieren ser como yo? ¿quieren aprender lo que yo sé? y todos sí, sí, sí queremos ya dijo esta es la clave dijo no se preocupen por nada miren las flores que son bonitas miren los colores de las flores eso miren el rocío en el pasto miren el cielo miren las estrellas eso miren los pájaros que no andan preocupados de sembrar sin embargo desde el reino de los cielos les proveen todo lo que necesitan así va a ser para ustedes también así pero no se preocupen por nada ni dicen ni por la ropa ni el trabajo ni nada y las cosas se empiezan a dar solas pero de verdad no como una creer no así funciona la realidad esto es así mira no sé si te ha pasado supongamos y aquí está mi teléfono se me ha perdió el teléfono ¿dónde está el teléfono? ¿alguien ha visto el teléfono? si me pongo en esa vibra puedo pasar media hora o más buscando y no va a estar pero si solamente digo quiero encontrar el teléfono y me olvido del tema aparece es como cuando uno dice oye a las 6 de la mañana pasa el transfer a buscarme para ir al aeropuerto ya voy a poner el reloj a las 5 y media y a las 5 29 con 30 segundos te despertás y después es un computador no solamente tenemos un reloj biológico sino que tenemos algo que es muy superior a Siri y Alexa y a todo algunos le llaman el doble el doble cuántico le dicen ahora el K o el Ba le decían los egipcios las antiguas órdenes de caballería dibujaban un caballero y atrás un caballero con los pies y las manos más grandes que era el ángel que hablaba también Salvador Frechedo antes de morir hablaba del ángel todos tenemos un ángel que está ahí esperando que oye que le demos órdenes es como una serie literal eso descansar en esa magnificencia esa maravilla que todavía hay acá descubrirla enamorarse de ella y avanzarnos cada uno con el estamento de la sociedad donde le tocó vivir claro bueno en ese mismo donde tú hablas de eso habla la OCE hablaba de purificar todos los sentidos incluyendo el principal que era purificar la mente por ejemplo el Guete para Guete alguno es solamente un escritor el tipo era músico también era científico y él hablaba que estar 15 minutos imbuido en las maravillas de la naturaleza diariamente equivalían a horas de meditación porque en esa época había salido Blavatsky después y toda esa gente orientalista hay cosas buenas ahí pero hay gente que se queda pegado como en lo técnico tengo que meditar 6 horas seguro que tiene que ser 6 horas es más simple de lo que parece es cierto como ha sido tú eres un gran músico cuál es la importancia de la música y de las artes en general en un proceso de desarrollo de conciencia en el siglo IV fueron prohibidas las creencias en las musas por peligrosas y la gente que hablaba de las musas era o ejecutado o expulsado las musas y de ahí viene la palabra música donde viene el arte la belleza la elocuencia incluso el ver el cielo ahí está la musa pero la música en especial tiene algo particular por ejemplo todo el arte que tiene que ver con la pintura la danza tú cierras los ojos y ya no no los ves pues no puedes cerrar los oídos todo lo que llega por vía musical tiene un poder distinto ahí me tocó hablar de este tema varias veces en unos congresos que se hacían de música y neurociencia en la facultad de medicina de la chile me tocó exponer ahí una vez lo que tiene la música es algo muy extraño que ya lo dijo una vez la Patricia May que tú la conoces dije oye la enfermedad ¿dónde era la enfermedad? y esa era de perder el ritmo lo que hace la música literalmente es que te vuelve un ritmo y con ese ritmo vuelves a respirar y tu mente se empieza a quietar con otro tipo de música por ejemplo con un beat por ejemplo izquierdo izquierdo es decir el paso de la fuerza especial el paso de la marselleza es para tener más energía está bien un rato pero con la música afecta el ánimo de los seres humanos el ánimos lo que te da vida y con eso afecta tus estados mentales por eso la frecuencia de la respiración ciertamente te pueden calmar o te pueden exasperar la música nos ayuda atravesando todos nuestros sentidos que no podemos cerrar directo al corazón de hecho cuando éramos niños escuchábamos siempre esto y mira y es el pulso del blues que le dicen de Healer de hecho hay un periodista chileno que se sanó escuchando blues tenía la bacteria asesina el tambor de las machi tiene lo mismo de los indios y si tú lo analizas es la proporción áurea aplicada a un tiempo el mismo número áureo aplicado en secciones de tiempo la música es la posibilidad de conectarnos con lo superior y con armonías superiores que nos ayudan a conocernos y a controlarnos eso llevar una vida mejor como decía Nietzsche una vida sin música no vale la pena haberla vivido y lo dice Nietzsche con todo lo pesimista que era ahora la música tal como tú dices vibración es frecuencia hay todo tipo de música de repente hay música que te hace tender a la inconsciencia también así es de hecho hay música que se usa en la guerra y cuando tienes por ejemplo el mismo pulso todo el día en todo el mundo es como cuando hace un pulso fijo y eso se usa para hipnotizar cuando tienes una música solamente de impulso y va acompañada de mensajes que pueden ser muy desalentadores y degradantes degrada a una sociedad como dijo la psiquiatra Marían Rojas hija de Enrique Rojas otro gran psiquiatra esta es la primera generación que los jóvenes son menos inteligentes que sus padres por lo tanto los hijos de ellos y los de ellos o sea vamos en una espiral sin fin digamos sí y el responsable es la música que tenemos ahora sin duda ¿tú crees? o sea bueno ya se ve claramente pero de alguna forma que hay un control en todas esas áreas ¿no? no sé si consciente o inconsciente pero hay un control yo no creo que sea inconsciente porque de esto habló hasta Michael Jackson habló Prince y dijo que se estaba usando la música para controlar las masas no me cabe ninguna duda para nada y esto que estén todos con el mismo pulso y todo eso yo sé lo que produce eso produce que se apaga el prefrontal la gente se hace más estúpida apaga la parte que te hace consciente claro puedes sentir te mueves es como los africanos que estaban esclavizados y hacían un ritmo y con eso se sobreponían al dolor y podían trabajar o sea especial para dominar esclavos y nos conecta más un inconsciente colectivo medio oscuro ¿no? más animal así bueno Jung dijo lo siguiente antes de morir antes de morir horas antes de morir o un día creo que no había un inconsciente colectivo dijo que había muchos inconscientes colectivos tú te puedes conectar con el de tus ancestros con el de los héroes con el de tus abuelos que eran más sabios que no sé bueno no sé pero también te puedes conectar al alma de un país también claro puedes conectarte con el inconsciente colectivo de los egregores que hay en las cárceles donde están con los pantalones más abajo y llenos de símbolos de muerte como ¿qué pensaría este tipo que hablaba del agua? este filósofo japonés que hablaba de la conciencia del agua Masaru Emoto o sea imagínate muerte y todo eso hay algo raro hay una planificación ahí si las cosas no son al azar y como tú que has estudiado bastante el tema de la neurociencia ¿cómo podemos aplicar la neurociencia en un camino constructivo como el que planteaste anteriormente? primero somos afectados por las conciencias de otros por ejemplo hay un fenómeno que se llama la célula de espejo y por ejemplo si tengo tenemos a nuestro hijito está en el colegio nuestra niñita chiquitito y llegan unos drag queens a estos hombres que se yo eso y tratando de llamarles la atención y colores producen cambios cerebrales los niños eso no es inocuo por lo tanto alejarnos de aquellos símbolos de aquellas cosas que evidentemente no están ahí para enriquecernos sino más bien para llevarnos hacia el lado del vicio y la degradación tener hogares bellos habitar un bello lugar limpio escuchar música bella acercarse a la belleza y así llega más rápido uno a la verdad eso alejarse del feísmo alejarse de tanto graffiti de tanta locura de tanto garabato de tanta gritería mala licencia de tanta desesperanza crear esos pequeños oasis de paz en nuestras casas en nuestros corazones eso hacernos responsables de nuestro jardín punto y eso porque eso cuando la neurociencia en fondo lo que te está diciendo es que afecta todo nuestro sistema interno las neuronas todo dependiendo de cómo sentimos cómo pensamos cómo hablamos es cómo nos está es lo que estamos creando por ejemplo si se empieza a hablar ahora esto es real si se empieza a hablar oye ya de que no sé de la próstata ¿sabes lo que pasa con los números de casos de próstata? aumenta si pasa con todo lo que tú piensas atraes otra cosa muy importante es hablar en positivo toda la gente que dice oye que me carga esto que me carga que no quiero no hay que hablar no lo que me carga sino lo que me gusta y lo que quiero porque el subconsciente que es el que maneja casi el 90% de lo que somos no funciona con lenguaje negativo si yo te digo no pienses en un caballo azul aparece un caballo azul en tu mente no se trata de decir no es como dice oye no vote basura la gente vota basura oye maneje a la defensiva es diferente a maneje amablemente como lo dicen los anglosajones el lenguaje modela la realidad desde como usamos el lenguaje y desde como nos rodeamos si nos sentamos bien si de verdad estamos en ambientes lindos tenemos una planta que cuidar un gato no sé le ponemos agua a los pájaros tener un pequeño brista de paraíso eso cada uno aunque uno esté en una cárcel que esté todo ordenadito limpio bonito eso afecta mucho nuestra calidad de vida porque afecta nuestra calidad de los pensamientos muy importante y hay otro concepto que se relaciona que tú también lo planteas con la Otsé que de alguna forma nos enfocan la fuerza espiritual como que la van estrangulando a través de todo el sistema entonces tenemos que justamente conectarnos más a lo constructivo para para liberar esa energía espiritual esa luz fíjate que hay gente como la Otsé o Bodhidharma que el que llevó el budismo de la India China eran gente súper entrenada en lo que conocemos como las artes liberales eran músicos eran dibujantes eran pintores sabían de medicina sabían de matemáticas sabían de astronomía eso ser hombres universales eso del hombre universal no es monopolio de Da Vinci y sus amigos no él recuperó algo que es de nosotros los seres humanos por eso el renacimiento el renacer de los hombres tenemos un software aquí tenemos un hardware tenemos que cuidarlo la gente está preocupada de cambiar el teléfono no tenemos que ocuparnos de nosotros de verdad cuando el engaño el engaño grande es que las personas están esperando que venga el gobierno la nueva constitución el tal líder que viene no sé de qué lado y mientras más lejos es más grande el líder basta de eso mira nosotros somos aquellos a quienes estábamos esperando nosotros somos somos nosotros mismos es verdad bueno y tú que eres familiar de políticos la política justamente es una de las áreas que están absolutamente distópicas ¿no? claro absolutamente mira mi tatarabuelo fue presidente tres veces en Chile mi tío abuelo también fue presidente fue el presidente Montero y el bisabuelo de él fue Manuel Rodríguez el guerrillero yo tengo hartas familias que participaban en política y a niveles así de las glorias del ejército y todo y es gente que dio la vida y después se dio cuenta que lo utilizaron que pelearon para separarnos de España para que vinieran otros poderes a apoderarse todos nosotros hasta el día de hoy somos tenemos el 50% de cobre del planeta deberíamos ser mucho más que Arabia Saudita en la media de la economía pero somos igual que países africanos pobres la política está secuestrada hace tiempo hay buenos políticos igual son pocos hay buenos es raro verlos pero hay gente que se la quiere jugar y todo eso pero el sistema político como sistema ya está corrupto uno lo ve también en la historia de Simón Bolívar el hacedor de los imposibles que le decían pero también al final cayó en lo mismo todos es que es un poder omnímodo piensa en esto ¿por qué tanta hazaña contra Jesús? él llegó se enfrentó a los sacerdotes que estaban en política estaban unidos y le dijo ustedes sirven al demonio sirven al diablo somos hijos de Abraham no ustedes son hijos de la serpiente antigua Satanás engañan a la gente y por lo que le hacen a los niños deberían ponerles piedras de molinos y que se tiraran al mar una rabia contra ellos desde esa época ya estaba el sistema estaba corrupto y desde antes seguramente sí pues dura la lucha de Jesús potente pero después continúa en el Corán desde el capítulo 2 3 ya habla de María él continúa por la ruta de la seda y si tú vas hasta los Vedas Jesús llegó hasta Kashmir Kashmir en la India hay un valle que se llama Jesús un río que se llama Jesús un lago que se llama Jesús la casa de Jesús hay una historia fascinante de Jesús después de que estuvo porque él tenía que llevar el mensaje a las 12 tribus de Israel y hasta el día de hoy una de las orillas del río Indo se llama la casa de Israel los israelitas no son los judíos de ahora que viven en Nueva York en Argentina y en Jerusalén esa es una tribu de Israel que es la de Judá y de Benjamín y las otras tribus están repartidas y él tenía una misión que cumplir y Ramón bajo ese punto de vista por ejemplo María Magdalena ¿cuál crees tú que es la importancia hoy del rol de la mujer que se está liberando sin duda se está abriendo pero ¿cómo lo ves tú? en cuanto a María Magdalena primero era una mujer de la nobleza era una mujer rica fue la esposa de Jesús la pareja de Jesús en las costumbres judías de aquellos tiempos atender a los invitados con vino era deber del marido y hay una escena en que la mamá de Jesús le dice oye se les acabó el vino ya dijo voy y transformó un agua en vino que se yo porque él era el marido las bodas de Canaán son las bodas de Jesús una persona si no tenía 18 años no tenía pareja era expulsada expulsada de la congregación en cuanto a la reivindicación de la mujer creo que esto llegó por medio de un hackeo que se hizo a los libros sagrados antiguos donde se habla de que el pecado entró por la mujer de ahí viene todo contra la mujer viene desde la Biblia que dice que la mujer siguió a la serpiente y esto y lo otro en Canaán en lo que ahora es Palestina hay otro relato estaba la diosa estaba la serpiente como esta que está en las máscaras de los sacerdotes de Egipto la serpiente de sabiduría del caudiceo del mercurio de los mensajeros de los dioses hubo un hackeo en la religión y metieron esta demonización de la mujer y que por la mujer llegó el pecado y la mujer pecadora pero eso cuando llegó Jesús tenía una consideración tan grande con la mujer que incluso estaba crucificado y estaba preocupado de su mamá y de su mujer y le dijo a un amigo oye mira él va a ser tu mamá él va a ser tu hijo creo que se está recuperando ahora pero no a través del feminismo estas minas con el pañuelo verde y la guata finalmente las que veo son grotescas físicamente grotescas además incluso en sus cuerpos a veces como que si uno del feminismo las mujeres más feas esa es la verdad es la verdad y todos lo sabemos nadie lo dice pero todos lo sabemos es como que toda esa rabia que tienen la vierten ahí la mujer femenina es otra cosa es otra cosa es una mujer dulce inteligente y que no no necesita ser igual al hombre ella es superior al hombre ella tiene la capacidad de dar vida ¿te cuento algo? ¿te cuento algo? dale claro yo fui un hombre encerrado en el cuerpo de una mujer pero después nací yo fui mujer cuando estaba al vientre mi madre sentía como ella la mujer tiene otras capacidades con una sola mujer puedes crear una civilización con puro hombre no va a pasar nada esa es la verdad y la mujer no debe tener los mismos derechos que el hombre tiene que tener más derechos que el hombre eso de la igualdad de derechos es una imbecilidad tiene que tener más derechos antes la mujer podía administrar incluso todo el patrimonio de la familia y estar en su casa como una reina estoy hablando no de las distorsiones que hubieron acá de la mujer pobre hay pisos no una mujer como una mujer por eso se llama mi señora mi señora mi señora ¿ah? viene de eso es como Notre Dame o sea todo a mi energía y mi dinero y todo para ella porque ella es la que está a cargo de la nueva generación de humanos eso tiene que tener más derechos por ahí por ahí debe venir el cambio ya más profundo ¿no? sí y están saliendo muchas mujeres potentes tengo mira mi mejor amiga es judía judía sefardita es cantante de ópera es súper intelectual y cría a sus hijitas pero sin perder su modo su femineidad su paz eso lo estoy viendo en muchas mujeres y a nivel internacional también hay una no me acuerdo si tengo otro nombre pero una gran política de España también que son como mujeres de la nobleza antigua pero revestidas de toda una no sé una educación una educación en los gestos al hablar al moverse eso es femineidad es una dulzura que solamente con su presencia como que irradia algo tan fuerte que te pacifica pacifica los hogares y la sociedad ahora vemos unas tipas gritando ahí que las banderas en el trasero y las tetas al aire que es eso basta basta de grosería no seamos grotescos tú tienes un libro me parece que se llama equilibrio y sabiduría o sea he hecho varios audiolibros y tengo un libro que se llama bitácora del sur que la escribí durante 10 años escribiendo cosas que me afectaban lo primero que escribí fue una noticia de la internacional Nestlé en Chile que le agregó un químico a los alimentos para bebé que les inhibía la testosterona lo transformaba en un gay en forma artificial y yo dije pero si están haciendo esto lo están haciendo de ahora o de antes porque hay tantos gays aquí porque hay tantos gays en el mundo es que se destapó salieron del closet o hay un ingrediente extra yo admiro a muchos gays que son todos artistas y también chilenos también como este Jordi Castel lo encuentro aquí un caballero un gentleman yo admiro varios de ellos canto música de ellos grandes artistas pero no las locas no estos que salen con las bolas al aire mostrándose a los niños en el día no eso es de generación eso es Sodom y Gomorra eso no se hace ni para un étero ni para un gay andar así mostrándole a los niños eso no se hace está mal es un error creo que debemos estar alerta a lo que está pasando en el mundo estar bien despierto porque nos vamos a polarizar hay gente que usa la palabra feminista como que fuera femenino libertinaje como que fuera libertad sexualidad desatada como que fuera amor tenemos que estar alerta no quedarnos dormidos porque la velocidad de este tren va a aumentar y el tren va sin conductor o sea hay que estar hay que ser muy astutos para sobrevivir en esta época la sociedad nos va a dar muchas señales engañosas bueno una de esas es el implante de la dualidad meternos la ideología los dogmas el aspecto religioso eso eso es letal es letal por ejemplo yo dije oye hay unos tipos que están gobernando el país que no son la antigua izquierda en mi familia había gente de izquierda intelectual Alfonso Stephen Freire junto a la izquierda cristiana es mi primo hermano estuvo preso también dos años hay tortura de dos es distinto esta gente que hay ahora que saca a los delincuentes de la cárcel que se meten las banderas en el trasero que le dicen a los niños que tienen que elegir su sexo yo por hablar públicamente que voy a votar contrario a ellos por ejemplo a mí y a todos y a tres millones y medio de chilenos nos dicen que somos de ultraderecha porque su visión es dual ah si no esto es lo otro si no es mi amigo es mi enemigo entonces esa dualidad extrema exacerbada nos deja a las personas pensar usar esto nos tiene como un péndolo vayáis para acá es lo que decía en este libro La rebelión de la masa José Ortega Gasset que decía ser de izquierda o ser de derecha en política es una de las tantas formas que tiene el ser humano de elegir ser un imbécil un imbécil en el sentido ruguroso de la palabra imbécil y una de las tantas formas formas de hemiplegia moral ese es el peligro de esa dualidad extrema entonces bueno la importancia cuando hablamos de que es lo que uno puede hacer es empezar a mirar las dos las dos caras de la moneda informarse un poco más y no tomar así un partido absoluto sino ir más hacia la unidad que a la dualidad ¿no? por ejemplo ¿qué decía el Buda? después que estuvo con su amigo Govinda le dijo oye llevo seis años ayunando y todo y los monjes mendicantes no he aprendido nada me voy y Govinda le dijo yo no te voy a seguir no yo sigo solo tranquilo y siguió solo y conocí una mujer que le enseñó las artes de amar a un hombre a una mujer nunca había amado a una mujer así a pesar que le había casado recordemos que se había casado a niño y después de que habló siempre del camino al medio el camino al medio el camino al medio nada es un camino octal pero el camino al medio Jesús oye mira que habla con prostitutas que toma vino que es equilibrado tipo equilibrado parece que la abstinencia tiene menos valor que la temperancia que la templanza ay no es que yo me abstengo entonces yo soy más puro soy más espiritual ¿seguro? ¿quién te dijo eso? me acuerdo que tengo una una prima que a lo mejor tú la conociste porque era la chef del restaurante El Huelto aquí en Providencia Cata Valdés ella tenía una pareja que era Guillermo de Holanda que venía él fue chef del Dalai Lama chef del Dalai Lama y todos los lamas comen carne aquí oye no que el carne animal muerto ¿sí? mi mujer vivió en India y todos comen carne no pero small animal dice oye pero ustedes no dirían small animal pequeño como en pescado como en gallina claro no van a matar una vaca para hacer un asado porque es sagrada entonces hay que tener el ojo abierto hay que ser equilibrado no hay que juzgar a las personas por lo que comen o por lo que hablan es mejor ocuparnos de la viga en el propio ojo que está mirado de la paja en el ojo ajeno bueno es un gran tema el sacarse los juicios la descalificación y aprender a escuchar como ha sido Humberto Maturana que no tenemos idea de escuchar estamos siempre hablando nosotros mismos sí porque tenemos dos oídos para escuchar el doble de lo que hablamos sí ¿qué pasa si pongámonos en la utopía que te eligen ministro de educación ¿qué es lo que harías tú? sería el método griego cuando los primeros que descubrieron el engaño universal y que lo dejaron escrito por lo menos en nuestra cultura no tengo yo los libros chinos fue el libro La República de Platón La Alegoría de la Caverna donde hablaba que los humanos somos como personas amarradas a una roca y detrás de la roca hay una fogata delante de la fogata camina gente y nosotros vemos sombra y escuchamos voces hasta que un día uno se suelta sube ve el fuego sube más arriba ve el sol ve la realidad vuelve a despertar a la gente y se cae se teca en la cabeza no tiene palabras para describir su experiencia y dicen Platón y sus amigos Platón y compañía ¿cuál es la solución? ¿y sabes cuál es la solución? la educación educere hacer salir lo mejor ¿pero cómo? las siete artes liberales música gimnasia astronomía matemática geometría retórica hablar bien eso lo básico mira hablaste de Humberto Maturana que vecino mío ya era se murió uno de sus contemporáneos Claudio Naranjo famoso Claudio Naranjo expulsado del método también se nos fue y el que decía en cuanto a la educación podemos aprender 50 veces más y 50 veces más rápido o sea por eso que no sé en Silicon Valley tengo una hija que es norteamericana vive allá ciudadana en Silicon Valley en Silicon Valley casi el 90% de todos los hijitos de los que trabajan ahí van a colegio Baldor ¿por qué será? claro otro tipo de educación el Baldor es la educación antigua de los griegos del Trivium y el Coat Trivium a las artes liberales en formato moderno en invierno estudiaron las cosas para adentro más reflexiva en verano la naturaleza la ciencia tan simple como eso y preocuparse de de lo simple no de lo sencillo de las cosas naturales conectarse la naturaleza y que la educación sea entretenida y que sea educación práctica por ejemplo matemática ya vamos a medir ese pino que está afuera el pino medio con 40 machos ya sube tan largo no pues no hay que medir el pino hay que medir la sombra del pino y hay que poner un niño y medir la sombra del niño y compararla así por regla de tres simples se sabe la altura y uno empieza a descubrir que son fórmulas mágicas eran de los hierofantes de Egipto si ese teorema de Pitágora no es de Pitágora es de los egipcios entonces uno empieza a hacer cuenta oye esto es mágico puedo hacer todo es volver eso a maravillar a la gente con el conocimiento y que no sean los profesores no sean profesores de profesar sino que sean maestros en modelos de identidad que tengan el don de la enseñanza que sea entretenido enseñar por eso estivo que están con la cara así ya noten escriban no basta de ello basta de ello bueno les recuerdo a todas las amigas amigos que el 25 26 27 de agosto haremos la séptima versión de MSA Festival Mente Cuerpo y Alma que va a estar maravilloso ya hay casi 80 relatores invitados talleristas y bueno uno de nuestros relatores estrella está acá va a dar una gran estrella así que bueno mcafestival.com está toda la información para la inscripción y el programa todo cuéntanos un poquito de qué se trata tu charla así en cortito la gente que va a escalar aquí en Santiago de Chile pasa por un lugar que se llama Yerba Loca donde van a escalar van a ensayar ese lugar es de la familia Funk una familia alemana que plantaron árboles ahí y los regalaron los regalaron para que vaya la gente y todo de esa familia viene una familia de doctores médicos y uno de ellos bueno y también han sido doctores han sido gente muy busquilla que le gusta la arqueología y uno de ellos fue a la cueva una cueva que está aquí en Tingiririca que se llama la casa de Tingiririca y donde había un lenguaje raro escrito adentro y lo notaron un papel y se lo llevaron a Robert Fellow de una universidad en Estados Unidos la Universidad de Harvard y dijo ¿sabes lo que hay aquí? este es un lenguaje que se llama Livio Livio Maori ¿y qué dice? dice que el almirante Raza y el navegante Mauí tomaron para la corona de Egipto como límite sur el río que se llama Tingiririca año 238 antes de Cristo egipcio en Chile desde Chile hasta Ecuador y está la información siempre ahí tengo el libro lo subí en PDF para que la gente lo descargue y se llama Livio Maori fíjate que los Maori tienen un emblema que se llama Toki que es como una luna creciente guatona con un palo el mismo que usan aquí los Mapuche ¿y cómo se llama? se llama Toki ¿y por qué no nos enseñan esto en el colegio? es que hay más estamos llenos de una maravilla de una historia oculta desde aquella época hasta ahora de eso voy a hablar entretenido buenísimo ya saben amigos no se pierdan no se pierdan va a estar buenísimo y Ramón va a estar el día sábado así que en la tarde cuatro de la tarde me parece y el material el material de lo que voy a hablar se lo voy a regalar a toda la gente que vaya tengo un sitio un PDF para descargar gratis entonces de todo lo que voy a hablar la bibliografía va a estar disponible para que la gente siga en la casa investigando que se lo pasen después a los hijos que se bueno es mucha información de Ramón tú tienes has abierto toda la información que has escrito el libro etcétera está disponible sí así es en tu sitio web sí tengo varias páginas en Instagram en Telegram en Facebook en Youtube buenísimo felicitaciones por tanta por tanto muchas gracias entrégale como se llama este programa conversando positivo una última reflexión constructiva a todas las amigas y amigos que nos están viendo escuchando sí que la realidad responda a nuestros pensamientos nuestra intención modifica nuestra realidad si de verdad nos apaciguamos estamos en paz va a estar mejor y al sistema no se le combate directamente se le combate haciendo un sistema paralelo el sistema se muere de hambre por falta de gente creemos un sistema paralelo más lindo eso eso buenísimo sí hay que construir un mundo nuevo esta sociedad está agotadísima así que tal como tú dices Ramón hay que crear todo de nuevo muchas muchas gracias un abrazo muy grande nos veremos en el festival y a todas las amigas amigos gracias nuevamente por estar con nosotros y mucho éxito a cada uno en su propio camino chau chau muchas gracias esta es una invitación para adquirir este ciclo de conferencias que he estado realizando desde hace tanto son un total de 12 conferencias distintas donde abarcamos muchos de los temas que vemos en los videos ahí pueden ver los títulos ahí está Flamarión Geopolítica hablamos también de esta vida más allá de la vida de las historias antiguas estas del Outsee sabiduría y alma vencer en paz Jesús en la cruz que pasó ahí también la famosa conferencia de los Upanishad obviamente todo lo que tiene que ver con el mundo de las musas y la sabiduría antigua en fin son más de 23 horas 23 horas de conferencias divididas en estas 12 temas hay conferencias que duran una hora y media otras que duran un poquito más de dos horas en fin los que desean adquirirlas solamente escríbanme a freiriramon arroba gmail punto com y y y y y y y y y Gracias por ver el video.